Fui a un curso budista en un monasterio budista, tenemos uno aquí en el Garraf muy chulo, yo fui a uno que hay en Castellón que son como la misma congregación budista. ¿Habéis sido el del Garraf por cierto? ¿No? ¿Sí ha sido? Pues yo estuve allí en el curso de meditación que hacen, ¿no? Y me senté allí varios fines de semana, pero escuchaba al señor decir muchas veces lo de que vivimos en un mundo decreciente. Claro, uno que más o menos trata de ser positivo, se extrañó de que un señor tan así, pues, dijera esto y le pregunté y digo, ¿esto qué significa? Me hizo así con la mano, lo entendí enseguida, claro. Dice, pues, ¿qué vamos a peor? ¿No? Vamos a peor. La tendencia es que vamos a peor. O sea, si te quedas quieto vas a peor. Y me dijo, ¿la clave cuál es? La clave es contrarrestar. La clave es contrarrestar. Es decir, si la tendencia es a peor, tenemos que contrarrestar esto e impulsar. ¿No? Tenéis empresa, muchos de vosotros trabajáis en una empresa, ¿verdad que sí? Si dijerais que vuestra empresa, los resultados van a ser iguales que los del año pasado, ¿qué ocurriría? Iriana peor. Iriana peor. Entonces, realmente la tendencia, y tenía sentido este señor, al cual le tengo mucho respeto, la tendencia es así, ¿no? Bajista, ¿no? ¿Para qué está la actitud? Pues para cambiarla. Depende de mí contrarrestar esa tendencia y ir a mucho más. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.